Música Perecita niña hermosa, mujer de mi quebranto En ese triste momento de lo que ven y en boya Hay plajeros en maracán, de que hui perejenduta Hay virturen de peyuta, se furaje y paja De sinigón no hay pota, y se deje de ñiña Porque se momoregua, a ribello y tereí Hay coangas años mí, momoreteces en mi vida Nereje se caí, mi náye muy bajo el tereí Música Se imponente el maja, hace guita pepucú Toveco se mora y cuta, y tu yuta y cuipa A peizato de topar, seré cobeco a la pupe A nivea de costeza y penderes que hay coaclamar Adiós mi flor o salina, cojana se ya jamás Nera y jujana se ya jamás, adiós ingrata mujer Coanga ya yo perdé, para siempre mi querida Adiós bella Teresita, adiós mi flor de clavel Adiós bella Teresita, adiós mi flor de clavel